A ver si logro llegar al primer lugar Vaya vaya aquí hay mucha gente Oh, mi oportunidad Ese de rojo se ve sospechoso Me quiere encerrar Oh, mira un hueco Y así salí libre Hola Pekelin, lo voy a encerrar Grave error Vamos por el tercer round Pondré música motivadora Qué bueno que esté solito Esa de rojo Mira, es mi bebé, Raquel Hola, bebé Mejor no la sigo Capaz y me pone a lavar platos Oh, una luciérnaga Qué suculento manjar El barrio está tranquilo Soy un homúnculo feliz Ja, ja, ja Esta canción me está dando suerte No culpes a la noche No culpes a la playa Oh, no Ya viene a molestar Te encerraré En este momento sabes que todo Valió madre Cuarto round Comenzaré con una música relajada Yumi Yumi Qué rico Otra luciérnaga Me la comeré Maldita No te alcanzo Qué bonita canción Otra luciérnaga Me la comeré Hola señor Buenas tardes ¿Le puedo servir en algo? No me molestes enano verde Genial Qué suerte Y aquí me doy cuenta Que voy a morir Pero con mi habilidad Logré escapar Otro que me quiere encerrar Vamos nene A correr Uff Eso estuvo cerca Ah, no Regresa aún no acabamos Gracias amiguito Te protegeré Por siempre Tiempo de música épica Ya soy número 12 Karina Ya soy número 10 Todos se me juntan a mi alrededor Quieren comerme Mejor me retiro Los voy a encerrar Estos si me los comeré Esta es mi técnica El círculo de la muerte Ja 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 Entró en desesperación Ya soy 3 Muere pequeño Ya soy segundo lugar No No Gracias por ver el video. ¡Hey, watch out! Ja, 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 pobrecito. Buscaré menos gente. Aquí hay algunas víctimas. Aquí está mi pase al primer lugar. ¡Hey, look! Primer lugar. Ja, ja, ja. Ya hay más gente. ¡Hey, watch out! ¡Hey, watch out! Creo que me daré por vencido. Creo que con estos regresaré a mi primer lugar. Este día, rescataremos al mundo del misticismo, la tiranía y la crueldad con un futuro mejor que el que cualquiera imagina. ¡A la victoria! Lo logré. Regresé al primer lugar. Con estos dos pequeños seré invencible. Me va a encerrar. Adiós. Adiós.